Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos a una nueva aventura. Yo estoy súper emocionada porque vamos a volver, como pueden ver en el título del video, al pueblo platero de Taxco. Esta vez, como pueden darse cuenta, no vengo sola, vengo con mi team viajero. Les presento a Juan. Entre cuates le decimos Papi Juancho. Me acaban de bautizar con ese nombre. Es Papi Juancho para nosotros. Les presento a Bastian. DJ Barlo. Y les presento a mi hermana. Siempre les estoy contando de mi hermana, de mi hermana, que mi hermana me presenta mi ropa, que mi hermana pide hoes, que mi hermana esto. Pero nunca se las había presentado aquí. ¿Qué? Mi hermana. Y pues bueno, ahorita vamos saliendo de la Ciudad de México. Nosotros venimos de Querétaro. Ayer nos quedamos, bueno, salimos de la noche de Querétaro, de Ciudad de México. Pasamos la noche aquí. Y ahorita estamos saliendo súper tempranito hacia Taxco. Tenemos que irnos hacia el sur de la ciudad. Estamos ahorita en la caseta. Y pues bueno, hay dos opciones de llegar a Taxco. Por carro propio o por autobús. Por carro es un poquito más fácil, porque pues tienes como más independencia. Pero si lo haces por autobús, te recomiendo que tomes ADO. Es algo económico. Y la verdad es que la central de autobuses está súper céntrica. Puedes tomar un taxi saliendo. Te va a cobrar como $30 pesos para salir y que te lleve al centro de la ciudad. Entonces está bastante bien. Y pues nada menos. Acompáñenme a regresar a este pueblo platero que le tenemos mucho cariño aquí en este canal. Nuestra primer parada fue 4 vientos. Aquí vamos a desayunar. Es algo que les recomiendo si vienen aquí por Cuernavaca. Es muy tradicional. Seguramente muchos de ustedes lo conocen porque es bueno, bonito y barato. Bueno, bueno, rico y barato. Yo pedí una cecina enchilada con ensalada. Me pedí mi abrita de Jamaica. Y los muchachos, ¿qué pediste? Hola, es una barbacoa. Este, estimo, ¿qué es? De Morelos. De Morelos. Le quiero echar ganas, le echa ganas, le echa ganas. ¿Qué pediste? No pechuga de pollo y huevitas. Es biznes. ¿Y tú, Fanny? Cecina. Cecina. Ya vamos a desayunar para agarrar energías porque me parece que vamos a llegar mejor directamente a las rutas. Pero bueno, no nos voy a desayunar. Aprovechemos. Bueno, pues ya vamos llegando a nuestra primer parada que son las rutas de Cacahuamilpa. Nosotros ya tenemos un video aquí en el canal acerca de esto, pero bueno, no está de más hacer como un refresh. Además, siempre es bueno visitarlas. Son impresionantes. De verdad, se las recomiendo mucho. La entrada es de 100 pesos. Nosotros vamos a hacer la actividad de Puente Colgante de Intirolesa. Entonces, pagamos 210 cada quien. Lo cual a mí se me hace bastante bien, sobre todo porque pues es un lugar seguro. Nos están pidiendo las medidas de seguridad, obviamente. Tienen traer el cubrebocas. Todos traen su cubrebocas. La sana distancia. Y pues bueno, vamos a comenzar el recorrido. Nos encontramos en una formación natural de aproximadamente 85 millones de años. Fueron abiertas al público en 1920 y podemos observar 19 salas subterráneas llenas de estalactitas y estalagmitas. Para que te hagas una idea de su dimensión, el parque abarca 1598 hectáreas. ¡Gracias! 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 Pues bueno, ya terminamos el recorrido por las grutas. Es algo pesado, pero creo que es mucho más pesado cuando tienes el cubrebocas. Pero bueno, igual hay que seguir las medidas de prevención. Si ya estamos saliendo, si vamos a viajar, por lo menos hay que cuidarnos. Es un espectáculo súper bonito. Yo no sé qué tanto no le vaya a hacer la cámara porque no hay mucha iluminación. Sí considero que es un espectáculo que tienes que venir a ver por tus propios ojos. Y pues terminando el recorrido, ahorita lo que vamos a hacer es irnos hacia la piraleza y hacia el puente colgante. Así que bueno, voy a acompañar. Tengo que confesar que mi outfit no fue el indicado para la ocasión. Te recomiendo que si vienes, traigas jeans, short o algo como más cómodo. Porque si te traes un vestidito como el mío o algo así como más ligidito, probablemente vas a estar incómoda como yo lo estuve. Vean amigos, ya estamos listos para cruzar el puente colgante. Primero va persona por persona. Primero va a avanzar ahorita mi hermana. Después voy yo. Poca a poquita nos dan tanto como el paja. Pero sí. Pues ustedes saben que estas son las experiencias que a mí me encantan. Recuerdo perfecto que la última vez que vine, la vez pasada estaba muerta de media mitad del puente. Y yo sentía que era como muchísima altura. Y ahorita no tengo miedo. Ahorita estoy emocionada. Siento que ya por esta parte ya evolucioné bastante o creo que ya maduré. Pero pues ya quiero volver. ¡Suscríbete al canal! Vamos a pasar para abajo y vamos a pasar hacia arriba para que salga. Claro que sí. Vamos a andar tu cuerpo hacia atrás. Si cuando vienes allá, te pones fuerte para que no te vaya a pegar tu rostro aquí. Todo lo que pasa es que yo me creíte. Ok. Ahí está. Hola. 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 Nuestra última parada del día fue el Cristo Monumental de Taxco o Cristo Tasqueño, una estatua que mide 18 metros de altura, localizada en la parte alta del Cerro Atachi. Lo más impresionante de aquí es la vista panorámica que tenemos del Pueblo Mágico de Taxco, así que no te la puedes perder. Y así es como finalizó nuestro primer día en el Pueblo Mágico de Taxco. Si quieres saber lo que pasó en nuestro segundo día, te recomiendo que te suscribas, le des like y nos vemos la siguiente semana. Acuérdate que en este canal subimos videos todos los lunes, miércoles y viernes. Hasta un siguiente video o una siguiente aventura. Bye, bye.